Música Bueno, bienvenidos a una nueva juntada, una nueva prueba de rienda que se hace en el campo Don Manuel Ahí lo estamos viendo a los muchachos Que están moviendo los caballos Ahí lo estamos viendo a una arriendera que se está haciendo de a poco, que está haciendo sus primeras armas Rocío, que anda en su yegua a Bolivia, tomada para el Talar Tomada por Gabriel Durán Ahí lo vemos a Gabriel Por allá lo vemos a Santiago Bartel, que anduvo cobrando premio el otro día en Punta Alta, en la rienda en el Clásico Santiago Barrientos Nos falta el Ramiro, que ya está acomodando el recado y en instantes va a estar corriendo con nosotros Bueno, ahora estamos viendo que está llegando Ramiro Ahí anda en un colorado, un caballito tomado también por los 60 días Tomado por el Chato Durán Un caballito que está a la venta y bueno Ahora Ramiro le va a hacer unas pasadas, va a andarlo un poco también Por qué el Cielo Sí Bueno, ahí le vimos a Ramiro que estaba calentando dos máquinas. Ahí viene llegando otro corredor, Ricardo Durán, con su yegua valla, yegua puerto de Milla. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es la prueba de rienda. Una rienda a 7 metros, ahí lo vemos a Gabriel que viene calentando máquina, vamos a ver si doblan la punta, doblan medio jugado, el tambor que queda tambaleando pero queda parado. Así que bueno, ahora vamos a empezar con lo que es la prueba de rienda. Ahí la vemos a Rocío que está haciendo sus primeras armas. Bueno, ahí lo vemos al Santi que agarro máquina y ahí viene el Santi haciendo una pasada al colorado, corredor y pico el caballo. Santi, bueno, queda un poquito colgado en la rienda, pero bueno, ahí lo largo. Ahí está. Bueno, y se viene la primera carrera de esta tarde, Ricardo Durán, Ramiro en el colorado. Ahí largan, bueno, se queda un poquito parado Ramiro, se duerme en la suelta. Ricardo que toma las primeras posiciones, viene rebrando. Vienen esquivando los tambores, Ricardo abriéndole un poquito la yegua. Dobla adelante y bueno, y se va para la línea de llegada. Ahí lo vemos a Ramiro también haciendo sus primeras armas, sus primeras carreras. Ahora se viene Tiago Garrientos y Rocío Tapari. Ahí largan, el Tiago toma un poquito la punta, gana la suelta, Rocío que viene nebrando tambores, Tiago ya dobló la punta, se viene encachando tambores. A la vuelta te compro los chanchos. Y bueno, el ganador de esta carrera es Tiago Garrientos y pasa a la próxima serie. Bueno, y ahora vamos con Santiago Bartel y Gabriel Durán. Un caballo cuarto de milla, un ayugo cuarto de milla también. La yeguita del Santi, la verdad que anda muy bien. Una yeguita que viene cobrando. El de Gabriel es un caballo nuevón que recién está haciendo sus primeras armas. Y bueno, le bajaron el trapo. Y ahí salen esquivando tambores. Gabriel que toca un tacho por allá. Rosa otro, viene en parejón. El Santi. Y bueno, Gabriel voltea, los dos voltea. Y bueno, el Santi que sigue la carrera casi se lleva puesto los tarros. Y bueno, en este caso quedarían los dos afuera. Y bueno, quedaron los dos afuera, entonces van a esperar la próxima competencia. En este caso lo vemos que están levantando los tambores. Mientras se preparan los próximos corredores. Cristian Durán. Señores, señores. No, Alma. Gaby, corte un poquito. . . . . . . . . Se va, tranquilo Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va Se va, se va Se va Relatao, uno, dos Dale, Gaboto Durán, Thiago, Barriento Santiago Bartel Que es el largador oficial Ahí se fue, señores, señores Entra, nevando, tapones Pasa el pareja Muy buenos corredores los dos Doblan la última curva Thiago y Ricardo Se va, señores, señores Thiago Barriento Claro, ganador No, hijo Se va, señores, señores La gran final Cristian Durán, Thiago Barriento En cualquier momento se viene Se va, señoras y señores Final de finales El Thiago Y Cristian Que viene con una pequeña diferencia Se siente un ruido Pero no Se puede decir Recta final Bueno, y ahora se viene La prueba de rienda A 10 metros Ya lo vemos a Gabriel Ya están puestos los tambores Nos vemos a Gabriel Que está haciendo una pasadita Medio que se pasa de largo un tambor Me pareció por ahí Vemos a Rocío Que también va a ser Se va a hacer un dentre Ahí lo vemos a Ramiro Que ya montó Pidió la fusta Bueno, se viene la primer carrera de la tarde Del clásico Ahí lo vemos a Ramiro A Rocío Y ahí largaron Y se le van de camiseta seca Que va tomando la punta A Ramiro Llega al último tambor Toma la curva para atrás Viene con una pequeña ventaja Ramiro y el colorado Lo abre Ramiro al caballo Y bueno El ganador de esta competencia Huella número 2 Ramiro Igual se ajusta Así entonces Bueno, ahora se viene Santiago Bartel Y Tiago Barriento Allá vemos a Gabri Que está de Largador El Tiago que le quiere Pesicar la suelta Quiere atropellar la bandera No atropece la bandera Ahí largan Largan parejones No dejan nada A los muchachos Le miraron por arriba del hombro Ahí viene con una pequeña ventaja El Tiago Pero viene muy parejo El Santi que recupera En la última curva Te veo El Santi que pellizca Una ventaja Y la recta Ahí Por los gritos Y el rayero Me dice Que ganador Huella número 2 Santiago Bartel Ya lo vemos Ya lo vemos al Santi Que viene contento De oreja a oreja Un sonrisa De oreja a oreja Un carrerón Se corrieron Los muchachos Alma Toma hija Bueno ahí se viene otra serie Ricardo Durán Daniela Se vienen La prueba de rienda De 10 metros Largaron Largaron parejones Levantan las patitas Porque ya se siente Un ruido atarro Llegan a la última punta Ricardo Voltea Otro tambor Y me parece Que la carrera No quiero decir nada Pero Si termina el recorrido La ganadora Me dice jurado Huella número 1 Daniela Bueno ahí se viene Otra serie La que hicieron Bueno por allá Dijeron que habían hecho puesta Pero bueno La van a correr de vuelta El Santi que quiere Pellizcar Pellizcar la suelta Quiere Atropellar un poco La bandera Jurado que lo pone Un poco En la raya Bueno ahí se largaron Santiago Varte Viene esquivando Tambores Tiago Berriendo Toma muy bien la curva Muy parejo hasta el momento Ahí vienen Vamos a ver Cómo llegan acá Y bueno El Santi parece que Se lleva la victoria Santiago Varte Allá el jurado Dice que Huella número 2 Me levanta el cartel Uno cortó Máca Tengo el costo El cartel Pero me lo leo De allá Bueno, y ahora se viene Semifinal, semifinal, se viene Daniela, el Santiago Bartel, Santiago, boya número uno Van a acomodar algo, a acomodar algo de rescado, parece que tiene un estribo flojo Y bueno, se larga la carrera, medio que larga un poco con un poco de ventaja El Santi que viene, la largó de atrás, la corre igual Ya la emparejó el Santiago Bartel, echó la yegua, la yegua a cuarto de milla La Daniela no se queda atrás, también echa la yegua Viene levantando las patas, van a llegar al último tambor, la vuelta para atrás El Santi que la da ahora un poquito más prolija Y se va ahí, pero el Santi se durmió y Daniela la largó de atrás Y lo largó Daniela y a ver, a la vuelta te compro los chanchis Bueno, 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 bueno A ver qué me dice el rayero Qué me dice el rayero, qué me dice, qué me dice Ah, cierto que no hay rayero, bueno Bueno, para mí qué fue puesta, no sé No sé la gente qué dirá Que dará criterio de los corredores, criterio de la gente Bueno, y la ganadora de la serie fue Daniela Y bueno, ya está en la final Y ahora en instantes vamos a descansar, dejar descansar un poco los pingos Y vamos a estar corriendo lo que será la final del clásico de 10 metros Y vamos a estar corriendo lo que sea Bueno ya lo vemos al Rami que el caballo me parece que doblo y bueno lastima que no pudimos filmar quedo como botella de jardín culo para arriba bueno está haciendo las primeras armas también por ahí entendible se viene sacudiendo la gorra igual me parece que quedó parado salió parado